Felicitamos a los habitantes de San Luis Río Colorado Sonora al conmemorar el centenario de su fundación, celebrando la creación de la Colonia Agrícola Militar San Luis, antecedente de la actual ciudad. Reconocemos a sus pioneros y felicitamos a la comunidad de esta próspera y vigorosa ciudad, donde el Grupo Dagal se enorgullece de estar presentes desde hace casi 70 años. ¡Felicidades San Luis Río Colorado Sonora! Es un gusto saludarlos a través de este medio para poder compartir con ustedes que estamos en el centenario de la ciudad de San Luis Río Colorado. Hace 100 años que se le dotó de este espacio de un kilómetro cuadrado, cuando se envió al Capitán Carlos de Calles a estar presentes en esta esquina de Sonora y poder establecer lo que se le denomina el pueblo de San Luis Río Colorado. Desde entonces siempre han existido personas emprendedoras, echadas para adelante, con una visión de producir en este desierto, donde están los primeros apellidos, los Domínguez, los Osuna, familias que estuvieron desde hace 100 años presentes en esta región, principalmente en la calle Coctemoc y la avenida Obregón, que es el lugar donde nació esta comunidad de San Luis Río Colorado. Muchas gracias a la familia Galván por ser parte de estos festejos y por ser los pioneros también en la prestación de los servicios de combustibles y lubricantes en San Luis Río Colorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.